Aquí lamentablemente aplican el rodillo y obviamente creo que el reglamento que ha aprobado anoche es el camino más directo que pueda existir hacia la politización de esta entidad, con lo cual se va a destruir su credibilidad y va a desaparecer frente a la ciudadanía como la instancia ante la cual pueda acudir la gente para pedir la defensa de sus derechos humanos. Nosotros hemos presentado en reiteradas ocasiones y vamos a tener que desarrollar acciones legales buscando, por así decir, obligar al vicepresidente que cumpla con sus responsabilidades constitucionales convocando a sesiones de asambleas para que se inicien los procesos de selección, en algunos casos de terna y en otros casos de elección de todos los 26 cargos que están con carácter interino. ¿Cómo van a hacer? El problema es que no lo van a hacer. Bueno, ahí queda claro frente a la opinión pública que el MAS toma las instituciones del Estado como un botín propio y no como entidades que son del conjunto de los bolivianos. El Banco Central no tiene por qué manejarlo solo con sus militantes, ahí debe haber profesionales especializados, independientes, que velen por la correcta administración del sistema financiero, y lo mismo en cada entidad. También estamos haciendo notar la incoherencia del MAS que, frente a un defensor del pueblo que al parecer les ha molestado, se apuran a buscar cómo reemplazarlo antes que terminen sus funciones, mientras que tenemos 26 cargos interinos en otras entidades. Cargos, en tres de los casos, ya duran más como interinos que los que podrían haber durado los titulares. Imagínense, en los cargos públicos la gente no se puede exceder de su mandato. Un interino en Bolivia, según el Tribunal Constitucional, solo puede estar 90 días. El Contralor lleva más de 7 años y un titular solo podría haber estado 6. Sí, el presidente del Banco Central lleva más de 5 años y el titular solo podría haber estado 5. La presidenta de la aduana lleva más de 5 años y solo podría haber estado 5. Todas estas entidades son fundamentales que sean institucionalizadas. El Contralor es el encargado de velar por la correcta administración de recursos públicos. El presidente y el directorio del Banco Central tienen que velar por la estabilidad financiera. La directora de la AFI tiene que velar porque el sistema financiero se ha administrado correctamente para precautelar los ahorros de los ciudadanos. Y así podemos ir destacando la importancia de cada institución. Yacimiento, la entidad que recibe miles de millones de bolivianos todos los años. Hay que institucionalizar estos cargos y lo que está haciendo el vicepresidente es un incumplimiento de deberes porque él tiene la obligación de iniciar este proceso para que se designen titulares de forma correcta.